¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En el día de hoy os vengo con una ronda de productos terminados, que de verdad que esta ronda podríamos llamarla productos terminados de LAS, porque tengo una cantidad de productos de LAS terminado impresionante. Así que nada, sin más, empezamos. Bueno, pues vamos a empezar por geles de LAS. He terminado Snow Fairy, me encanta, sabéis que es una edición que salen por Navidad, tengo dos guardaditos para poder utilizar a lo largo de todo el año. También he terminado el gel Almond Blossom, era una edición de Navidad del año anterior, lo tenía como rompaño y lo he terminado esta Navidad, así que ya no se puede conseguir, pero si pudiera repetiría porque me encanta. También Snow Cake, que lo mismo, es de una edición de la Navidad del año anterior, si lo volvieran a sacar repetiría fijo con ello. También he terminado dos acondicionadores de Candy Rain, lo digo siempre, principalmente lo utilizo en el cabello de mis niñas, porque me encanta después abrazarlas y sentir este olor en el pelo de ellas. Así que bueno, en dos tipos de tamaños, terminado, repetimos sin duda. Rehab, me gusta mucho, pero igual, principalmente lo he utilizado para mis niñas. Y otro gel más, que es American Cream, que este sí está en lineal fijo, y repito, y repito, y repito con él siempre. Otro gel que he terminado es el Vanilla Pumping de The Body Shop, y sí, repito, porque tengo como otros dos o tres más guardados, así que sí. Volviendo a The Body Shop, he terminado esta mascarilla Himalayan Charcoal, que es una mascarilla purificante, probé una muestra y me encantó. Compré este tamaño de botecito y me ha encantado, y ya he ido por el bote grande después directamente, porque me ha gustado mucho. He terminado dos cremas de manos, la que nunca me puede faltar, que es la Ginger Sandalwood de la marca Job. Me encanta, siempre repito, creo que me hidrata muy bien y se absorbe muy rápido. Y también esta de sabón, que es de la gama que sabéis que me apasiona para el cuerpo, que es Ginger Orange. Y la crema de manos también me gusta mucho, y también repetiré con ambas, seguro, porque me encantan. Y también de sabón he terminado el esfoliante corporal de la marca Ginger Orange. Me ha encantado, porque utilizo también su gel y su crema corporal, y ya me he tirado por el bote grande del esfoliante. Así que sí, repito, porque me encanta esa gama. He terminado el hidratante de Lash, otra cosita que sale de Lash, de la gama Snowflake. Snowflake olía muy parecido a Snowcake, huele como almendras a súper dulce a Navidad. Y me encanta, pero igual edición limitada del año anterior, y que ya no se puede conseguir. Y después he terminado tres productitos de la gama, de la marca Living Proof. Uno es el shampoo de la gama Restore, repito, repito y repetiré siempre, me encanta esta gama de Living Proof. Y después el shampoo y el acondicionador de la gama Freeze, que con esta no voy a repetir, porque creo que ya habré editado y puesto el vídeo de Living Proof, siento que me reseca o me deja más áspero el pelo. Entonces, después cuando lo seco, sí, me deja un pelo precioso, pero en la ducha, no sé, siento que estos productos me lo resecan. Así que, con esta gama de Living Proof, no repito, producto de maquillaje. He terminado la base de maquillaje Peach Perfect de Too Faced en el tono Nude. Tengo otra de repuesto enterita, así que sí, me ha durado muchísimo. También es que durante el 2020 no nos hemos maquillado mucho. Pero, bueno, repito, porque es una base de maquillaje que me gusta mucho. También he terminado esta pastilla de jabón de lavanda, que es la que utilizo para limpiar las brochas. Me gusta bastante, tampoco le pido demasiado a una pastilla de jabón para las brochas. He terminado este quitaesmalte de la marca de Lidl. Es el que más me gusta, me gusta por el tipo de dosificador que tiene. Me gusta el olor dentro de que es un quitaesmalte y me gusta como retira el esmalte, así que repito. He terminado la mascarilla Beauty Sleep de Lask, que es una mascarilla hidratante que huele a lavanda y que tiene como unos ciertos granulitos de judías, que hace también una ligera asoleación. Me gusta mucho, me encanta el olor, me resulta súper relajante, me gusta como hidrata, lo suave que deja la piel. De momento no repito porque tengo otras mascarillas hidratantes, pero sé que volveré a comprarla. Y también he terminado una de las mascarillas que más me gustan y que repito siempre con ella, que es la Turmeric and Cranberry de la marca Kiehl's. Es una mascarilla iluminadora que está hecha con arándanos rojos y el Turmeric, que no me sale ahora exactamente, que si estoy viendo el polvito naranja, pero no me acuerdo ahora mismo cómo se dice en español. Así que nada, me gusta muchísimo la luminosidad y la limpieza que le aporta a la piel. Así que sí, también repito, sabéis que las mascarillas de Kiehl's creo que prácticamente todas me gustan y con todas repito siempre. Así que, bueno, y nada más, hasta aquí el vídeo de productos terminados. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Chao. 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 Gracias.